Yo soy Susana Ochoa, vengo desde México, de Guadalajara, Jalisco, y soy parte de Wikipolítica. Creo que la experiencia de Barcelona es una experiencia que devuelve a muchísima gente la esperanza. Creo que el hecho de que podamos aquí compartir las experiencias que hay en todo el mundo tiene como dos objetivos. Uno, demostrar a la gente que se puede, y dos, que esa gente quiera no solo hacerlo, pero también exigirlo. Entonces creo que para mí Barcelona es eso. Pues creo que desde Wikipolítica nos estamos disputando una batalla cívica y cultural. Por mucho tiempo en nuestro país nos han dicho que con que cambiemos nosotros cambia toda la realidad. Y creo que lo que nosotros hemos hecho muy bien es pedirle a la gente que no nos delegue la política, pedirle a la gente que salga a las calles, pedirle a la gente que vuelva a participar. Y creo que con eso se puede combatir el miedo. Si estamos acompañadas y acompañados, pues la posibilidad de vencer el miedo aumenta. Para mí el municipalismo, bueno nosotros venimos desde una experiencia legislativa, todavía tenemos el reto de aspirar a hacer una gestión municipal. Pero el municipalismo, creo que podría, y lo dijeron un poco en el foro, esta idea de que hay que ganar lo que podamos, porque podemos. Para mí eso sería como resumir todo lo que he escuchado sobre movimientos municipalistas.